Vete que no puedo verte, tu guarda tus mentiras si te quiero Que me muero y solo espero que nada te va a llamar Que tuve algo en la misma Vete que no puedo verte, guarda tus mentiras si te quiero Que me muero y solo espero Que nada te va a llamar Que tuve algo en la misma La virtud Puede ser que te viera diferente ¿Quién me aviso la gente? Me entregué y jugaste con mi amor Repetite, maldita mi suerte Tu ausencia llore lenta en mi interior Seguramente no fui suficiente Cuéntame qué fue lo que ocurrió Si en el tiempo se me adelantó Si tal vez fue tan ridículo Mi amor, hoy me alejaré de ti Hoy te digo adiós Chico, hai de enca una Debe de aici Lice La programa es el que me entregué y jugaste con mi amor Y que no te vaya mal Vete que no puedo verte Guarda tus mentiras y te quiero Que me muero y solo espero Que nada te va a llamar, que tú te vayas por la misma razón Vete que no puedo verte, guardas tus mentiras y te requiero Que me muero y solo espero Que nada te va a llamar, que tú te vayas por la misma vez Vete que no puedo verte, guardas tus mentiras y te requiero Que me muero y solo espero Que nada te va a llamar, que tú te vayas por la misma razón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!